En la continuidad de nuestro programa de Ahora Info Radio en Vivo, estamos en diálogo con el doctor Luciano Cardoni, representante de CETEPA aquí en la ciudad de Necochea. Muy buenas tardes, Luciano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Horacio? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, igualmente, y bueno, satisfecho porque nos hemos enterado de un trabajo que se va a realizar en cuanto a formación cooperativa y cursos con trabajadores, en este caso de CEPAM, ¿verdad, Luciano? Así es, como bien vos decís, en el marco de la recuperación de la fábrica ex CEPAM, los trabajadores vienen en un plan de lucha digno en el cual han decidido conformar la cooperativa La Unión para sostener esas 18 fuentes laborales que habían dejado al total designio de la suerte y en este proceso, en el día de ayer, se comenzó con el dictado del curso de formación cooperativa obligatoria que se requiere como requisito para la constitución de una cooperativa como tal, el cual fue dictado por Sebastián Aragón, director de promoción cooperativa y fábricas recuperadas perteneciente a la subsecretaría de acción cooperativa del gobierno de la provincia de Buenos Aires y también junto con CEPAM, con lo cual nos acompañaron, por ejemplo, compañeros con experiencia en este tema como es la compañera Florencia Marino, responsable de CETEP Tandil, que ha intervenido positivamente en el proceso de recuperación de Ronicevi, como así también el compañero Nicolás Hernández, también de la dirección de promoción cooperativa y fábricas recuperadas. Así que, bueno, en ese marco, los trabajadores realizaron el curso y el trámite ya está iniciado, está en proceso, por el día de hoy, en el día de ayer, perdón, se realizaron los monotributos sociales, en el día de hoy está pendiente el trabajo de las libretas sanitarias para cada uno de los trabajadores, así que estamos muy contentos porque se ha podido resolver de manera positiva para la parte más débil de este conflicto el cuidado de la fuente de trabajo, ¿no es cierto? Indudablemente una posibilidad más que importante, por un lado, por el otro las herramientas que el Estado ofrece a los trabajadores y por último la decisión de los trabajadores de hacer su propio destino y no depender del capital que por ahí, como ha sucedido en este caso con la EXEPAN, deciden abandonarlos a su suerte, pero por suerte hay herramientas desde el Estado y también ustedes que trabajan para que lo puedan realizar, ¿verdad? Exacto, también déjame mencionarte la participación, el acompañamiento en todo momento de Juan Larrea, el subsecretario de Producción, Innovación y Desarrollo Local, como también así los compañeros de la GECAL, la Gerencia de Empleo Regional, que reside en Mar del Plata, que se han acercado hasta la ciudad para también ofrecer eso que vos mismo mencionabas, herramientas tanto del Ministerio de Trabajo como del Ministerio de Desarrollo Social para acompañar y fortalecer estos procesos de recuperación de fábrica donde, como bien vos decís, el foco no se pone en el capital, sino que más bien en el trabajo y tratar de apoyar a la parte más débil en las relaciones de empleo que por lo general es el trabajador y más en estos casos donde sabemos que del otro lado hay empresarios más que inescrupulosos de aquellos que le hacen mal a nuestra ciudad, ¿no es cierto? Luciano, con respecto a lo efectivo, los chicos siguen trabajando, tienen que esperar a conformarse la cooperativa, ¿cómo es el hoy de los trabajadores? Sí, en realidad luego de haber sido desoída una conciliación obligatoria, ya que el empleador vació, realizó el vaciamiento de uno de los locales, específicamente el que quedaba en la ciudad de Quequén, se decidió comenzar a trabajar y a elaborar en esta planta panificadora, así que desde hace aproximadamente dos semanas que los trabajadores están trabajando normalmente, elaborando sus productos, con un estado de ánimo, la verdad que admirable, por la fortaleza y por la alegría que da el seguir trabajando, que básicamente uno muchas veces en estos conflictos pierde de vista cuál es el foco del conflicto y se va muchas veces por la tangente y en realidad hay que centrarse y prestar atención que la solución y el kit de la cuestión en estos temas es sostener las fuentes laborales, que en este caso son 13 familias que de un día para el otro se habían quedado sin su sustento económico, así que desde ese punto de vista más que contentos. Bueno, muy bien, y la posibilidad de la calidad de, como ya ha pasado con la recuperada, la fábrica de pescado, que ofrece una calidad excelente en sus productos, seguramente los chicos de la Unión van a darle calidad superlativa a todo lo que ellos hagan y seguirán perfeccionándose en sus actividades. Gracias, Luciano. Felicitaciones. Y bueno, me gustaría saber los pasos a seguir que quedan en cuanto a lo legal y la conformación definitiva de la cooperativa. Sí, digamos, el trámite legal que resta es obtener una matrícula provincial que es aproximadamente dentro de dos semanas, es probable que esté, siempre con los tiempos burocráticos, ¿no? El trámite, uno no puede aseverar con exactitud en qué momento. Y luego sí se iniciará el trámite en Nación, que es un poco más prolongado. Pero ya con esta matrícula bonaerense se puede trabajar dentro del marco de la legalidad y bueno, eso está muy cercano y seguramente estaremos pensando algo para celebrarlo. Muy bien, Luciano, muchísimas gracias. Gracias a vos, Horacio. Muy bien, la palabra con el doctor Luciano Cardoni, representante de CETEP en Necochea.